Bueno, qué placer estar. La verdad que creo que es el cuarto o quinto año que estamos haciendo filosofía aquí a través de la Facultad Libre en Rosario. Y bueno, cada año que empieza venimos con una propuesta que después la robo y me la llevo a todo el resto de las ciudades, pero siempre la primera experiencia, el primer experimento es acá. O sea, somos conejillos de indias, pero se supone que esto no debería salir mal. Pero como dijo Adriano en la introducción, este es un curso de filosofía que se pelea con las formas tradicionales de la filosofía. Entonces podríamos haber elegido un listado de libros filosóficos tradicionales, pero bueno, quisimos como traer algo diferente y mostrar de qué modo la filosofía puede servir también como lenguaje, como criterio de análisis de otros textos que no son propios, que no son del canon, en esta lógica que queremos de algún modo nosotros mostrar desde la divulgación filosófica, que es cómo la filosofía sale de sus propios límites y termina derramándose sobre otros textos, sobre otros géneros para provocar miradas diferentes. Provocar miradas diferentes, sobre todo de textos o de temas que parecen estar como demasiado enraizados en lecturas uniformes. Ni hablar del libro con el que empezamos hoy, que es el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, digamos que es uno de los libros más leídos de la historia. El tema es cómo se lo ha leído, cómo se ha instaurado una única lectura con un montón de aperturas pero que no deja de tener una motivación, si quieren, ritual y metafísica que es pensar que el libro, que este libro, que el Génesis, que la Biblia en general nos habla de una verdad, nos habla de una verdad. Cuando un libro cree que nos habla de una verdad, entonces el libro provoca ciertas limitaciones que hacen imposible desplegar alrededor de él miradas múltiples. Es fundamental que un libro se despegue de la verdad para poder entonces faltarle al respeto, para poder mostrar algunas perspectivas que no son las usuales, porque si no, digamos, en nombre de la verdad lo que en general se hace es restringir la diferencia. Diferencia que no puede convivir con una verdad. Y menos si esa verdad se la considera revelada. En el caso del Génesis, a diferencia de los otros siete textos que vamos a trabajar en el año, viene con una motivación adicional, viene con un fundamento adicional, viene con un problema adicional, que es que el libro fue utilizado por una institución concreta, que es la religión institucional monoteísta judeocristiana, como prueba, como muestra de una fundamentación del sentido del universo, pero sobre todo como emblema, si quieren como manifestación, de una verdad revelada. O sea, no solo la Biblia en su totalidad, y ya lo vamos a explicar, el Génesis no es más que el primer capítulo de la Biblia, pero como primer capítulo que es, tiene realmente mucha importancia como primer capítulo que es, que es, digo, la Biblia entonces se presenta como un libro revelado, que nos viene a revelar una verdad. Así fue de algún modo utilizado por la institucionalidad religiosa que encontró en este libro, de algún modo, la puerta hacia el cielo. El libro, la Biblia, primer dato importante que ustedes tienen que saber, Biblia en griego significa, ni más ni menos que libro. O sea, cuando uno dice Biblia, uno va a Atenas y dice Biblia, está diciendo libro. O sea que el libro con mayúscula se presenta como eso, como el libro de los libros. Porque no es un libro más. Porque en la historia de la cultura occidental de la que provenimos, no habían libros, había un libro. Hay un momento en que ese libro se socializa, se democratiza. Gracias. Gracias. Hay un momento en que ese libro se democratiza, en que ese libro se vuelve libros. O sea que deja de ser lo que era el libro con mayúsculas, el libro utilizado por la Iglesia como forma de adoctrinamiento, como forma, digamos, de manifestar esa revelación, y se vuelve, a partir de la modernidad, libros varios. Pero venimos de una cultura donde este libro, repito, era el punto de encuentro con lo divino. O sea, es un libro que tenía una particularidad, que no era solo un libro más para leer, como yo tengo este libro ahora acá en la mano, sino que en este libro se propiciaba la revelación. ¿Qué es la revelación? El punto de encuentro entre lo que se creía en ese momento, Dios y el mundo. Ese punto de encuentro entre Dios y el mundo, en nuestra cultura, ese punto de encuentro estuvo generado, estuvo establecido por un libro. Podría haber sido cualquier otro objeto el que uniera a nuestro mundo con el cielo. Pero fue un libro. Y eso tiene consecuencias directas en la forma en que después estructuramos nuestra cultura. Pudo haber sido un cuadro. Imagínense que en vez de la Biblia, Dios hubiese revelado su creación en un cuadro. Podría haber sido una canción. Qué lindo hubiese sido, ¿no? Si hubiese sido la música, la herramienta revelatoria. Pero fue un libro que también es fascinante. Con lo que eso implica, y no quiero soslayar las otras posibilidades. O sea, podría haber sido un cuadro, podría haber sido una canción, podría haber sido muchas cosas. Pero lo que se eligió fue la literatura. La literatura como punto de encuentro entre lo divino y lo humano. ¿Por qué la literatura? Porque la particularidad de la creencia estaba muy puesta, estaba muy puesta en la palabra. Como vamos a ver en unos minutos, porque Dios es palabra, porque a Dios no se lo ve, se lo oye, porque entonces el lugar que tiene la palabra en este tipo de religiosidad, hace que la única manifestación posible de Dios hacia sus criaturas sea a través de un texto. Y en esto que acabo de decir, quiero agregar en esta introducción, de la introducción, quiero agregar algo, digamos, Dios nos revela su verdad en el libro. Ese es el lugar sacro que tiene el Génesis. Y por lo tanto, toda la Biblia. ¿Por qué sacro? Porque es un libro o bien escrito por Dios, o bien inspirado por Dios. Eso lo diferencia del resto de los libros. ¿Significa que de verdad lo escribió Dios? No. O sea, no nos estamos preguntando por la verdad. En este seminario la verdad no existe. Estamos analizando metáforas. Estamos analizando relatos. Estamos analizando hechos históricos, incluso. Estamos analizando condicionamientos. Lo que me parece fundamental entender, entonces, en esta primera aproximación, es que de todos los libros que fueron escritos, hay uno que no fue escrito por ningún humano, sino que fue escrito, según la creencia, por Dios. Porque Dios, cuando decide revelar su obra, revelar el sentido del mundo al ser humano, podría no haberlo revelado. Podríamos seguir estando nosotros, buscando cuál es el sentido. Lo buscamos igual porque no creemos. Pero un poco la lógica, la estrategia de este libro fue revelar la obra. Dios quiso, según el relato, donarnos el sentido de la creación. Y escribió este texto. Según algunas hipótesis, algunas interpretaciones, lo escribió él. Según otras, lo inspiró a Moisés, el de la telenovela, para que Moisés lo escriba. O sea, la interpretación que quieran no deja afuera la idea central, que es que hay un único libro, que es el libro, la Biblia, que ha sido escrito por Dios. Y donde Dios incluye, expresa, despliega la totalidad de la creación. La totalidad de la creación está en este libro. Está acá adentro. A tal punto que si cualquiera de ustedes creyera que Dios realmente revela su verdad en este libro, lo abre, lo lee, lo interpreta y encuentra todas las respuestas. Desde por qué existe el mal hasta cuándo va a salir de nuevo Argentina campeón del mundo. Ustedes dirán, no existía el fútbol en tiempos de la creación. ¿Están seguros? Si no existía el fútbol en tiempos de la creación, entonces faltaba algo. Si faltaba algo, no era Dios la totalidad, por lo tanto, Dios no era Dios. Según la lógica teológica tradicional, Dios, cuando empieza a crear todo, ya creó la fatídica final del 2014. Dios ya sabía que Rodrigo Palacio no le iba a pegar por arriba sino por abajo, pero, digamos, todo está incluido en el libro. Desde el origen de la violencia hasta el WhatsApp. El tema es cómo buscarlo. Entonces, ¿qué pasa, gente? Hay dos posibilidades. Una se llama cultura clásica occidental. Hasta la época de la imprenta, hasta el renacimiento, hasta el siglo XV, provenimos de una tradición en latín transmisión según la cual un montón de sabios hermeneutas en griego intérpretes hermenéuticas es arte de la interpretación buscaban en este libro todo y acá viene la joda, digamos, si uno quiere más en estos tiempos de posverdad en los que vivimos ustedes tienen muy en claro que si uno quiere tomar un texto y encontrar en el texto lo que uno quiere lo vamos a lograr. porque así en nuestra experiencia diaria no hace falta más que ver la televisión siempre se va a justificar lo que previamente se quiere justificar. ¿Por qué? Porque la verdad no existe y como la verdad no existe deja siempre lugar a la posibilidad de la interpretación con lo cual uno previamente quiere argumentar y justificar algo que luego la realidad va a encajar en lo que uno previamente quiere justificar porque como la realidad es inaccesible de modo absoluto da lugar a que uno pueda articularla de acuerdo a su intención. o sea no ayuda a que la verdad no exista a que uno pueda salirse de sí mismo en esta lógica. No ayuda ¿por qué? Porque uno siempre va a llevar el agua para el molino propio. Entonces si previamente yo quiero justificar algo lo voy a poder lo voy a encontrar en una realidad amorfa. Si yo quiero justificar que X persona está bien que esté presa no les quepa duda que el sistema legal me da todas las posibilidades para argumentar que sí o que no. Porque el sistema legal es un conjunto de normas que se estructuran y se derivan entre sí punto. Después depende de la creatividad. Imagínense gente un libro si no es un horizonte abierto para interpretar y justificar lo que quiero ¿cómo no voy a encontrar en la Biblia el gol errado por Rodrigo Palacio? Obvio que lo voy a encontrar si lo quiero encontrar. Más después de dos mil años de un trabajo intenso de interpretación permanente pero que aparte rompe toda lógica porque todo lo que se estructuró alrededor de la interpretación del texto trasciende por lejos el análisis literario que podemos hacer en la clase de lengua y literatura. Digo ha habido para que tengan una idea ha habido una tradición que para mí es la más fascinante llamada la cabalística que hasta tomó el libro en términos de significante y no de significado o sea le adjudicó a cada letra un número y empezó a hacer cuentas y las cuentas daban que Alemania iba a salir campeón en el 2014 me quedó esa pero obvio dan no les quepa duda dan como estoy seguro que dentro de dos mil años la Biblia va a ser un manual para arreglar motores de naves espaciales porque el texto es siempre abierto a la interpretación y más y peor si está escrito en hebreo porque además y para colmo el hebreo es un lenguaje que como ustedes saben y si no les cuento no usa vocales usa solo consonantes las vocales son donadas por parte del que habla la lengua obviamente con el tiempo uno va entendiendo que hay una cantidad de consonantes que puestas en una secuencia solo pueden decir significar una palabra y uno es como que aprende cuáles son las vocales que se suponen que están ahí las vocales no están escritas se usan las vocales fonéticamente las decimos las decimos pero no se las lee pero este libro está escrito y uno lo que leía eran consonantes ahora hay tres cuatro consonantes juntas que con las cinco vocales que tenemos pueden dar una familia de palabras con diferencias increíbles pero este juego de adjudicación de sentido permite entonces que ese grupo de consonantes no sea solo un grupo de consonantes de la que surge una palabra empieza a abrir sentidos asociaciones expande nuestra capacidad de asociación y eso es entender eso es comprender eso es crear sentido expandir nuestra capacidad de comprensión a través de la asociación que podemos hacer más si la verdad no existe entonces todo está acá todo está acá Dios revela al ser humano la totalidad eso tiene una consecuencia primera directa querés saber algo sobre el mundo estudia entonces tiene dos derivaciones una negativa y una positiva la negativa si quiero saber si hay vida en Marte no voy a agarrar un telescopio voy a leer la Biblia en algún lugar lo dice esa es la negativa porque reprime desarticula obtura lo que podemos llamar hoy en la modernidad la investigación científica ¿qué es investigar? ¿no? ¿qué es investigar? leer no, pero no tenés que agarrar y ir al cielo o el telescopio no todo está acá entonces no hay que hacer otra cosa que leer ¿cuál es la positiva? digamos ¿cómo se va desarrollando una capacidad hermenéutica de interpretación de los textos infinita? y acá les digo lo que primero uno no quiere escuchar todos nosotros ahora mientras estamos escuchando esto que estamos diciendo y mientras estamos dialogando sobre esto estamos interesados estamos interpretando estamos tratando de entender porque somos hijos de este libro pero yo soy ateo no importa sos hijo de una cultura literaria que tiene su origen en una cultura religiosa que ha hecho de la interpretación del texto su modus operandi no hace falta creer en nada ni ser religioso ni nada para ser hijo de una cultura secularizada que tiene su origen en la adhesión al libro en la devoción por el libro hoy nuestros libros son otros pero hay un dispositivo que empieza acá repito podría haber sido un cuadro y hoy estaríamos todos acá pintando podría haber sido música y hoy estaríamos todos acá bailando pero ahora estamos todos acá pensando entendiendo interpretando que un texto donde está el texto acá hablo texto texto interpretamos el texto porque venimos interpretando el texto desde siempre cambian los propósitos permanece el instinto hermenéutico la vocación interpretativa que nace acá aunque uno se pelee con eso no importa es más el que cree en el libro no lo interpreta porque dogmatiza su acceso al libro dogmatiza significa que no puede vislumbrar las múltiples posibilidades de interpretación que tiene este libro y sobre todo digamos niega justamente la capacidad que tiene cualquier texto de crecer abiertamente a partir de su digamos conexión o contaminación con otros géneros hay interpretaciones psicoanalíticas del libro hay interpretaciones filosóficas del libro hay interpretaciones artísticas del libro lo más loco es que todas esas interpretaciones son interpretaciones porque son derivados históricos con el tiempo del libro es circular nadie estaría interpretando si este libro no empezó siendo el primer libro a interpretar lo que llega hasta nosotros casi fantasmagóricamente es el impulso por interpretar ¿de dónde salió? ¿por qué somos fanáticos de la lectura? ¿por qué? porque ahí hay un dispositivo que ha aprendido en un momento y que ha llegado hasta nosotros y que ha aprendido y digo lo último y sigo para adelante y que ha aprendido a partir de una situación incluso muy específica que lo liga con la filosofía que es que si Dios escribió su verdad en este libro y la reveló ustedes saben y si no ahora se los voy a recordar que el idioma de Dios para el ser humano es imposible porque el idioma de Dios es creador porque Dios es lengua palabra ¿cómo no vamos a hacer textos nosotros si hasta nuestro Dios es un Dios es un Dios texto es un Dios verbo es un Dios palabra gracias ahora la palabra de Dios es tremenda tremenda aparece por primera vez en el Génesis en el capítulo 1 versículo 3 3 o sea nada recién empieza el libro y en el versículo 3 Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo Dios dijo no dice Dios creó la luz no dice Dios vomitó la luz voy a lo escatológico me siguen no dice Dios bueno no da expelió la luz excretó la luz dice Dios dijo hágase la luz no había luz acá en el labarden ¿vieron? los que llegaron temprano vino Dios y o sea que imaginate hablar con Dios ¿cómo estás? o sea imposible ¿cómo entender la palabra de Dios? entender la palabra de Dios es digamos para nuestra mente es imposible porque Dios no habla nuestro lenguaje Dios o lo que sea que hayamos inventado como metáfora digo es lejos la metáfora más brillante que ha creado la humanidad hasta ahora Dios y el diablo un poco y un poco pero la de Dios pero la de Dios hay que ver hay que ser digamos le han puesto todo aparte está bien que son añares de darle vuelta a la idea pero esta esta lógica en la cual Dios habla y crea no permite la comunicación directa en otro libro que no es el Génesis ahora explico todo eso el segundo de la Biblia que se llama el Éxodo es el único momento donde Dios se le aparece medio tet a tet a uno a un humano que es al de la telenovela y cuando se le aparece se le aparece en un arbusto quemándose una zarza ardiente que nunca termina de incendiarse y le habla pero le habla a través de una corporización porque es imposible o sea necesitamos corporizarlo es más ponele que más allá de que Dios exista o no uno hable con Dios porque hay un Dios personal que nos acompaña digo las metáforas de Dios son varias hay una que a mí me encanta que es el Dios amiguito imaginario yo si tengo que elegir de todas las metáforas de Dios con cuál me quedo no me quedo ni con la de Derrida la de Heidegger no me quedo con el primero que aprendí cuando tenía cuatro años y fui a la escuela y me dijeron Dios y yo decía ¿qué es Dios? es el que te está escuchando siempre entonces yo me acuerdo yo iba a un colegio religioso así quedé digamos y entonces me acuerdo que hablaba con Dios todo el tiempo hablo ahora hablo digamos cada vez que ganamos uno a cero faltan tres minutos y nos cascotean el rancho hablas con Dios escúchame por favor que esta vez no le decís pero necesitas como corporizar a alguien ya hablar con Dios supone que del otro lado hay algo que te escucha pero si te escucha hay comunicación ahora es imposible es irreal porque si hay un Dios no es Dios si hay Dios y hablas con Dios eso no es Dios eso es lo que vos más o menos interpretás y lográs medianamente concebir de algo que suponés que referencia lo trascendente pero lo trascendente es tan trascendente que si puede ser nombrado con cuatro letras no es él o sea hay algo más no lo sé ahora seguro no es Dios o sea seguro no es la manera en que las religiones institucionales nos han hecho nos han legado como imagen de lo que ellos necesitan que Dios sea ahora eso no significa que no haya y si lo hubiere todo lo que diga de él no es él entonces se vuelve difícil la comunicación ¿cómo me comunico con Dios? entonces ¿qué hace Dios? se rebaja porque Dios es copado quiere quiere que su mensaje es copado pero les voy a contar cuatro o cinco exterminios que hay acá que tiene a Dios de de juez que son terribles pero Dios que es copado agarra y dice yo quiero que me entiendan pero para que me entiendan tengo como que tengo que usar un lenguaje entendible por ustedes ahora ustedes tienen que hacer un trabajo de hurgar de interpretar porque yo no puedo hablar desde mi lenguaje hablo un lenguaje simbólico hablo un lenguaje simbólico sinteticen el símbolo casen lo que hay del otro lado símbolo palabra griega era remite a una cosa muy increíble una tradición que había en el mundo griego que era que dos personas cuando firmaban un pacto o un acuerdo agarraban una moneda y la partían por la mitad cada una se la llevaba y cuando se encontraban para cotejar que estaban siendo leales el uno con el otro mostraba cada uno su mitad y las volvían a unir en realidad hasta las tiraban para arriba como para ver que una cuajaba con la otra ese sim en griego es con es conjuntar y valen de donde viene simbolo significa arrojar porque es como que se arrojaban conjuntamente o sea vos sos dueño de una parte de la moneda partida la pregunta es que hay del otro lado de ahí viene símbolo el símbolo tiene siempre una parte que uno entiende y una parte que queda del otro lado y que en algún sentido es siempre imposible para vos ojalá apareciera ojalá ahora apareció muchas veces pero se vuelve muy difícil creer porque cualquier cosa que cuando digo apareció quiero decir hubo muchos testigos que dijeron apareció ahora le preguntás al testigo ¿y cómo era? y era un viejito de barba blanca que vino me dio un beso y dice ay si hay un Dios justo se te aparece viejito de barba blanca y te da un beso es como demasiado Dios para que se corporice así incluso este texto las historias son tremendas ahora si hay un Dios infinito Dios justo tiene que entrar en la historia a través de este relato y no de otros ¿por qué no de otros? si hay infinitos relatos posibles sobre lo divino ¿por qué este? ¿por qué en una cruz? ¿y por qué así? si hay millones de maneras en que pudo haberse contado esa historia eso le quita credibilidad le quita confianza y en ningún caso estoy diciendo que no creo porque hay que separar el ateísmo para mí del agnosticismo ateo es el que niega la existencia de Dios niega la verdad de que Dios existe creyente diríamos en ese juego afirma la verdad de que Dios existe ahora el agnóstico no cree en la verdad entonces digamos se va a pelear evidentemente contra toda afirmación que habla desde ese lugar incluso con la de los ateos obviamente hay más afinidad a mí me cabe más el ateísmo frente a las religiones institucionales ahí sí soy ateo cuando me vienen a decir cuál es el dogma no para ahora el agnosticismo es lo que impulsa la búsqueda que es un agnóstico el que duda del agnosis es conocimiento agnóstico es el que duda de que haya un conocimiento cerrado y definitivo sobre este tema más sobre los temas que están más allá del límite por ejemplo sobre Dios la religiosidad se traiciona el día que se vuelve religión porque esa vocación por la pregunta por entender que hay más allá del límite se traiciona a sí misma cuando habla sobre lo que hay más allá ¿cómo va a hablar sobre lo que hay más allá si justamente está más allá? o sea es imposible el habla esa es la gran paradoja de toda religión que si es fiel a sí misma lo único que le cabe es el silencio acceder al más allá desde el silencio o desde la retracción frente a esas supuestas verdades que otros dicen y les agrego otro quilombo religión puede derivar de la palabra latina religar pero también puede derivar del griego releer relegere o sea que también hay una tradición etimológica que entiende que la palabra religión es básicamente vocación de lectura pero de relectura volvamos a leer los textos que otros han leído a partir de las interpretaciones que otros antes han interpretado de interpretaciones anteriores de otros y va pasando el libro es el mismo pero siempre lo leemos distinto porque seguro que en este lugar hace 100 años alguien podría estar dando esta misma clase pero no hubiera dicho Whatsapp o Rodrigo Palacio no hubiera dicho eso entonces uno lo va de algún modo ligando con cada presente cierro esto Dios habla un lenguaje incomprensible para nosotros por lo tanto nos habla en código en mensaje en enigmas los enigmas están acá interpretá ese parece ser el camino hacia el Génesis y hacia toda la Biblia cuando Caín mata a Abel ¿de qué me está hablando? ¿me está hablando de una historia real? ¿me está hablando de qué? ¿cómo interpreto? ¿y por qué hay que interpretar? y porque de algún modo si Dios revela su verdad en este libro y decide escribir esa historia ¿hay que escribir en el capítulo 4 de la Biblia? a ver Adán Eva hay mucha discusión de si no hubo un par más ahí en el medio que ahora la vamos a traer pero no está acá Adán Eva Caín y Abel y se matan o sea la primera ¿no? los primeros dos hermanos derivación directa de la madre y el padre dicen que mellizos discutibles hermenéuticamente se matan y nosotros queremos resolver la grieta increíble tremendo aplaudimos para no llorar porque en realidad uno podría decir al revés uno podría decir qué suerte que hay grieta se me acaba de caer el azúcar adentro siempre que doy una clase sobre Dios y no sé qué me pasan cosas juro bueno pero uno lo puede pensar al revés si en el origen si en el origen por algo un texto ok no es revelado el texto ponele Dios no existe lo que quieras bueno pero el texto se consolidó como un texto primario normativo incluso de las historias que constituyen nuestra subjetividad los primeros dos hermanos se matan y no es que se mata alguien con el enemigo extranjero no es que el primer homicidio se produce con el otro se produce con tu hermano es tremenda la historia es Génesis 4 o sea el toque podría haber demorado un poco más entonces ¿qué significa esto? bueno si uno se lo pregunta empieza como les dije al principio a hilar sentido y acá viene la cuestión eso significa que los que escribieron la Biblia sea Dios o sea un grupo de cananeos en el siglo sexto antes de Cristo lo que sea cuando lo escribió pensó que 2500 años después iba a haber una grieta en la Argentina zanjada ayer por el abrazo Brancatelli la nata en Intratables digamos caricaturizada ayer por el abrazo bueno no obviamente no ahora que nosotros tomemos un libro ancestral y leamos en ese libro ancestral lo que necesitamos leer para entender nuestra grieta bueno ese es el sentido de la literatura nadie escribe pensando en las interpretaciones venideras escribir un libro es vomitarlo o sea sacarlo de uno mismo parirlo y parir y vomitar no son muy distintos o sea uno se saca algo para que otros lo tomen y hagan con eso otra cosa de hecho excede el deseo del que escribe por suerte nos peleamos contra ese deseo original que vaya a saber cuál es a veces nos cagamos la vida la vida no pero sí nuestro amor por ciertos textos cuando nos enteramos por qué los autores decidieron escribir ese libro yo la mayoría de los libros sobre todo me pasa con las canciones cuando me entero por qué el autor de la canción escribió esa canción se me fue la canción al tacho venía barba para mí era una canción que explicaba la vivencia existencial de la angustia trascendente por el no sé qué y Bennett dice nada estaba drogado y no o sea decime que hubo vocación existencial que en latín significa o sea no importa lo que importa es cómo lo relemos hoy no sirve releer hoy en tiempos de la grieta el fratricidio de Caín y Abel obvio pueden no hacerlo pueden leer el leviatán de Hobbes y también se matan todos contra todos en el estado natural pueden leer el capital de Marx y también explica la grieta pueden leer la comunidad organizada de un tal Perón y también explica la grieta después depende de lo que a uno lo conmueva a mí los libros religiosos me desarticulan me conmueven porque me siento totalmente emparentado con una búsqueda de sentido excelsa que trasciende por ejemplo de los libros que nombré que me encantan todos y a todos les encuentro un montón de cosas sin embargo cuando voy a esos relatos primigenios mitológicos del Génesis digo wow se expande la conciencia porque no está yendo directamente al tema y sin embargo está el tema presente están todos los temas acá entonces doy un paso y digo a ver ¿por qué el Génesis desde la filosofía? primera respuesta porque somos porque somos nosotros hijos de textos ¿por qué? porque somos textos y somos textos que en parte nos escribimos nosotros mismos y en parte somos los textos que nos escriben a nosotros mismos y vivimos esa oscilación entre lo que suponemos que narramos de nosotros mismos y lo que otros narran o nos narran desde dispositivos de lenguaje en los que uno encaja ¿qué quise decir? todos somos Adán-Eva aunque no lo decimos porque la historia de Adán-Eva estructura nuestra forma de amar de amar para el orto que es un poco lo que pasó con la historia de Adán-Eva o sea se replica se reproduce la historia de Adán-Eva y todos somos Adán-Eva todos somos Romeo y Julieta todos somos el Quijote y Dulcinea tres historias que si las lees despojadas del amor que uno les tiene digamos lo que tenemos como consecuencias y somos esas tres historias es un grupo de gente con muchos problemas Adán y Eva ahora vamos ahí el Quijote y Dulcinea absolutamente crazy concibiendo una especie de mujer ideal y Remy y Julieta que es la tragedia romántica totalmente absurda ¿no? que pueda existir ahora todos de algún modo cuando creemos que amamos y suponemos que autónomamente estamos amando en realidad estamos encajando en prototipos de subjetividad amorosa que nos condicionan en nuestra manera de amar y uno hace el amor y cree que está haciendo el amor porque le dijeron que hacer el amor es eso ¿será eso? ¿será de otro modo? pero no sé de cuál y siempre es más fácil repetir aparte algo sentís ya está hasta que te parten la cabeza ¿no? y decís ah era posible otra cosa pero esto pasa con todo no solo con las historias de amor o con las historias de sujeción digamos me sigue pasando gente y lo digo con total complicidad que en estos últimos meses muchos llamados telefónicos sobre todo de radios o de entrevistas para pensar el lugar hoy de la mujer el lugar de la violencia hacia la mujer el lugar de los femicidios y vos desde la filosofía de este lugar decís bueno pero a ver remontémonos a los textos que nos estructuran Adán y Eva y te cortan y te dicen no, no tipo pero orata no vayamos a lo concreto entonces decís ¿para qué mierda me llamás? porque sabés de lo que hablo pero más allá de eso digo eso es lo concreto eso es lo que uno no quiere visibilizar prefiere indignarse y no resolver ¿no? la indignación siempre es más cómoda que entender que todos somos Adán y Eva y que el patriarcado está instalado en un dispositivo vincular que tiene tres mil años cinco mil años ¿cómo se va a resolver simplemente poniendo cara de indignación como panelista en un programa de televisión? no, no se resuelve el problema así ¿no? pero no se quiere visualizar esto porque porque muestra lo peor de lo que uno es en algún sentido y de nuestra dependencia estructuras que nos trascienden esto es lo más fuerte que son estructuras que nos trascienden como bien dice Foucault normalizan formas de la subjetividad normalizan subjetividad que es la subjetividad lo que nosotros creemos que pensamos de manera autónoma y sin embargo esa supuesta autonomía está sujeta a intereses a fuerzas a lógicas previas que la estructuran de este modo cuando pudo haber sido de otros entonces ¿por qué la filosofía tiene que analizar el génesis? les cuento no sé si acá hay gente que estudia filosofía en la UNR o en alguna universidad o sea olvídate de leer la Biblia en la facultad de filosofía no hay es más te podés llegar a leer algún filósofo medieval que siempre es una materia perdida que tenés filosofía medieval son siempre siete locos que están vistos los locos que se dedican a la filosofía medieval pero la Biblia es como si en un curso de filosofía leyeses no sé Borges que lo vamos a analizar obviamente acá en nuestra cuarta clase es como si en un curso de filosofía analizara cine pero con la Biblia es peor porque la batalla de la filosofía con la religión también fue histórica y entonces uno piensa que el único abordaje a la Biblia es el dogmático no pero incluso aunque sea dogmático si vos sos un texto y tu texto está escrito por el texto bíblico del que de algún modo también dependés aunque no lo quieras aceptar o aunque esté invisibilizada esa dependencia si querés deconstruirte a vos mismo vas a llegar a deconstruir el texto bíblico hay que abrirlo el texto para entender el origen de estas formas de pensamiento que nos estructuran ¿dónde hay que buscarla? ¿dónde buscar el origen de nuestra identidad con sus virtudes y sus miserias sino en los textos que nos constituyen? ¿cuáles son? el pensamiento griego pero no sólo el pensamiento griego progre también Aristóteles diciendo la mujer es un macho no realizado ¿sí? o diciendo los esclavos por naturaleza son jerárquicamente inferiores al resto de los ciudadanos leyendo el derecho romano ¿cómo no vamos a leer el derecho romano si provenimos de ahí? pero linealmente provenimos del derecho romano ¿y qué dice el derecho romano? y entre otras cosas que un padre tiene ocho días para decidir si el hijo nacido tiene o no conviene o no sostenerlo en la familia en términos de unidad productiva y el 90% decidía que no y qué hacían y lo mataban pero cómo no es lo más amoroso que hay tener un hijo ¿quién va a dudar del amor de los padres por los hijos? ¿quién? nuestros antepasados ¿de dónde provenimos? la historia la historia de la humanidad o sea el amor por los hijos no digo que es reciente pero cobra un fundamento de tal magnitud en la construcción de nuestro lazo familiar muy recientemente digo acá en el Génesis hay un capítulo donde se supone que viene Dios y le dice al padre del pueblo hebreo le dice escúchame si crees en mí quiero una prueba agarrá tu hijo y brindámelo en sacrificio y el chabón va el chabón va chabón va malísimo el chabón va y en el lo pone en una piedra y en el momento en que le está por clavar la daga dice depende cómo lo interpretemos Dios lo detiene pero la intención estuvo y nos horrorizamos o sea el padre del pueblo hebreo cristiano judío cristiano y musulmán porque ahora vamos a ver si llegamos que el islamismo tiene su raíz en Abraham también tuvo a un hijo a los 99 años que parecía que no lo podía tener porque Sara la esposa era estéril ella la culpable siempre la mujer y entonces lo tuvo con lo que le costó antes había tenido otro hijo con su sirvienta egipcia porque no podía tener el suyo pero viene Dios y le dice dámelo en sacrificio y el chabón va pero aparte digamos no hay pruebas este es el relato bíblico para mí más trágico más tremendo y más trabajado filosóficamente por ejemplo Kierkegaard tiene un libro entero sobre esto que se llama Temor y temblor Kierkegaard dice o sea no da es inentendible es absolutamente incomprensible es tan incomprensible que es lo único que quiero entender porque alguien se levanta una mañana diciendo Dios me dio una orden que es la orden que más en contra de uno mismo te dan y va y la ejecuta pero perdón no dice porque no se la cuenta nadie la cubre se hace el boludo y se va a matarlo Derrida tiene todo un libro uno de los mejores libros de Derrida que se llama Dar la muerte que es todo un análisis sobre este hecho y Derrida cambia el eje a lo Derrida al que amamos dice acá el problema no es que lo quiso matar el problema es que no se lo contó a nadie el secreto ni a la madre se lo llevó al hijo y no lo dijo ¿no? ahora para todos nosotros que no sabemos hijos de este libro es un horror tal vez de todos los relatos hay peores está la violación de las hijas de Lot que ese está buenísimo o el hijo de Noé que parece que lo viola al padre cuando se emborracha hay un montón de historias que después en catequesis te las tamizan un poco pero esta es tremenda porque esta es tremenda porque es como la entrega en holocausto en sacrificio de tu propio hijo y realmente nos horroriza por eso ahora nadie se horroriza que en el mundo capitalista global mueran 25.000 niños por día de hambre nos horrorizamos con el texto ¿no? que increíble ¿qué pasó? ¿dónde se perdió el horror ahí? ¿no? porque cuando uno entiende su derivación del libro se horroriza porque uno dice ah soy hijo de ese libro pero es un libro que avala esto en cambio los 25.000 chicos que se mueren de hambre por día y bueno algo habrán hecho a mí que me importa que laburen que agarren la pala y cosas por el estilo donde uno se desentiende de eso ¿no? bien segundo segundo motivo por el cual hay que estudiar el génesis de la filosofía ya lo dije que es porque nuestra cultura literaria está originada en la cultura religiosa literaria el tercero que lo dije también es que hay mucha presencia religiosa más de la que suponemos todos nosotros nos mofamos de seguramente en muchas situaciones no ser creyentes pero la presencia de lo religioso excede la creencia personal son estructuras presentes yo siempre doy el mismo ejemplo medio pavo pero digo probablemente digamos si yo les preguntara a ustedes si creen en Dios en términos tradicionales tal como se lo define a Dios a través de la fe me digan que no ahora si yo les digo si creen en el amor ustedes me van a decir y obvio y que es el amor y es algo re profundo trascendente inefable que te toma te cambia digamos la perspectiva es inexplicable científicamente y hace de vos una especie como de salto hacia una existencia plena de sentido Dios boludo eso es Dios entonces decís que no crees en Dios pero crees en el amor y si crees en el amor de otro modo bueno aceptá que el amor es una metáfora para justificar la animalía en celo que somos porque si no son feronomas ahora si incurrimos en esta especie de metafísica del amor estamos siendo metafísicos entonces está presente lo religioso porque está presente en este tipo de conexión con ciertas categorías en las que creemos bueno no la llames Dios la llamas amor y es lo mismo porque el dispositivo es el mismo ese es el gran triunfo de la religión es el gran triunfo de la religión la política tremendo o sea Carl Schmitt tiene una famosa frase muy trabajada en los últimos años que dice todas las categorías de la política moderna no son más que conceptos teológicos secularizados que quiso decir Schmitt que la manera en que concebimos la política moderna que se supone que de religiosa no tiene nada es una derivación directa de digamos sistemas conceptuales propios de la teología donde por ejemplo hay muchos análisis brillantes esto lo comienza a analizar Max Weber sobre todo pero en la actualidad por ejemplo hay un texto de Agamben donde el reino y la gloria donde Agamben muestra entre otras cosas que si uno analiza la angeleología cristiana primitiva nunca esperaron ir a una clase donde alguien tirara angeleología que es la ciencia que estudia la sistematización y ordenamiento de los ángeles del cielo existe la angeleología sí existen los ángeles del cielo existen los átomos sí bueno no me maten soy Jordano está bien un átomo lo ves con un microscopio yo veo ángeles con unos aparatos extraños que alteran la conciencia o sea fue un chiste ¿qué quiero decir con esto? no importa vamos a la narrativa angeliológica y pensemos la política hoy eso hace Agamben por ejemplo el poder ejecutivo un presidente rodeado de ministros ¿qué rol tienen los ministros secundar al presidente? ¿para qué? para que el presidente pueda ejecutar sus políticas en distintas direcciones ministro del interior no conozco a ninguno de la actual gestión el otro día me enteré del ministro de defensa gracias al parche que se cayó ahí me enteré que se llama Martínez ministros de distintas índoles ¿no? ahora ¿saben cómo era la estructura organizativa del cielo según la narrativa angeliológica tenías Dios a su derecha Jesús y alrededor de ellos tenías distintos ángeles que cumplían funciones esto está en los textos teológicos del siglo 2 y 3 después de Cristo por ejemplo había un ángel que se encargaba de lidiar con el resto de los ángeles y tenerlos ordenados y uniformados ministros del interior tenías o sea vos posta todos los ángeles cumplían las mismas funciones que cumple hoy la forma de organización del Estado cuando empezás a analizar las funciones del Estado increíblemente es una copia del modo en que estaba pensado que funcionaba el cielo y no somos religiosos un presidente ¿por qué uno? ¿por qué uno? ¿por qué en una sociedad política democrática la presidencia es unipersonal? Jesús el líder es uno está ahí el unicato la unicidad ¿por qué uno? ¿no es mucho más rico? miren si hubiera ganado el politeísmo otra hubiese legado otra forma de pensar lo terrenal pero no tiene sentido el uno tiene sentido uno dice porque es más fácil que uno tome decisiones bueno independientemente de quién ejerza la función el uno habla más de un legado teológico puesto en nuestra relación con lo divino desde la unicidad y desde el unicato ¿no? ¿qué otra cosa? miren cuánta presencia hay que uno soldalle en ese sentido nos metemos con la Biblia la Biblia le dije es un sinónimo de libro la palabra libro en griego se dice Biblia hay dos versiones en principio dos grandes versiones de la Biblia que se derivan de las dos grandes religiones que hacen de la Biblia su libro madre que son la judía y la cristiana lo que pasa que al interior de las interpretaciones cristianas hay un montón de diferencias entre la forma incluso hasta de organizar los capítulos que puede generar la tradición luterana la metodista que la católica apostólica romana en la judía hay más uniformidad por ahí hay más diferencias de acuerdo a las escuelas pero hay más uniformidad en lo que se concibe como texto bíblico para la tradición judía la palabra Biblia no da no la usan no creen y es más hasta los que son por ahí más practicantes la sienten casi como como un intento de cristianización de lo que es la lectura judía porque ustedes saben que la Biblia cristiana está compuesta por dos en principio dos grandes secciones que son el Antiguo y el Nuevo Testamento para la tradición judía no hay Nuevo Testamento porque la diferencia entre judíos y cristianos tiene que ver con que en el mundo judío del siglo I del año 0 en ese mundo judío un judío llamado Jesús fue revelado como supuesto como supuesto mesías y un grupo de judíos decidieron que Jesús era un mesías o el hijo de Dios y rompen es como una interna de la comunidad judía rompen con los que los rabinos oficiales y arman como nada una una línea alternativa arman es como el peronismo total aparte bien porque está todo ahí adentro la izquierda la derecha y entonces rompen habría que podríamos decir por izquierda que rompen por izquierda al principio porque el mensaje de Jesús aparte es muy en contra del poder de las el poder que tienen digamos los los rabinos del templo toda esta pelea contra los mercaderes digamos y con un discurso más si quieren en función de los desposeídos bueno que después la iglesia lo toma y claramente lo lleva para otro lado es una izquierda bueno habría que ver si la izquierda no lleva muchas veces no todas no termina generando ese mismo recorrido pero lo que hay ahí en esa ruptura de parte de este grupo de judíos que fundan el cristianismo entonces se provocan dos tradiciones distintas la judía no acepta la biblia como libro completo solo acepta el antiguo testamento el que no lo llama antiguo testamento porque si lo llamas antiguo testamento es porque hay un nuevo entonces lo llama de otra manera lo llama Tanaj este es el nombre en hebreo T tengo que pararme T N J recuerden que no hay vocales pero digamos Tanaj ah ni idea pero no porque la biblia no el pueblo o sea la cultura islámica no toma la biblia a la misma biblia como su libro central toma el personaje Abraham y su historia está contada en el Corán pero hay otro libro acá es el mismo libro o sea que el judeocristianismo coincide en un mismo texto de origen lo que pasa que en un caso son dos libros en uno y en otro caso es solo el primero Tanaj es T N J por la terminación que remite a las tres secciones que tiene el antiguo testamento la biblia judía o sea que son la Torah que es el pentateuco Nebim que es profetas pero la letra es en hebreo Ihtubim que es escritos estos son las tres partes del antiguo testamento o sea cualquiera que agarre un antiguo testamento lo va a ver dividido en tres en tres secciones la Torah palabra que por ahí muchos conocen o pentateuco es la primera parte son 24 libros en total pero por ejemplo la lectura cristiana del antiguo testamento dice que no son 24 sino 39 porque los separa diferente y agrega textos que el canon judío no acepta o sea y esto hoy es una pelotudez estamos acá contando esto pero durante miles de años por aceptar un libro o no quemaban a dos mil millones de tipos ¿no? o sea fue fue digamos el campo de batalla digamos donde se provocaban las diferencias las alianzas y los combates el pentateuco como bien dice su prefijo son cinco capítulos el primero es el génesis el segundo es el éxodo que es el que cuenta la historia de Moisés el de la telenovela y luego tres más que son el levítico números y el deuteronomio nada esto lo googlean lo tienen en cualquier lado y luego profetas y escritos son textos digamos vamos a decir vamos a decir algo ya más jugado diríamos el pentateuco es establecido como el libro más sagrado por ejemplo en en la en los templos judíos el pentateuco la tora se lee como parte del ritual estos libros tienen como una sacralidad menor y hasta les diría que tienen mayor tienen mayor este probabilidad histórica o sea es muy difícil comprobar que algo del pentateuco haya sucedido muy difícil aunque todo es interpretable pero que Moisés abrió las aguas del mar rojo que Adán lo durmieron y de una costilla salió la mujer ¿sí? ni hablar cuanto más atrás te vas cuanto más al inicio del génesis más difícil es de comprobar históricamente más allá de que nos encanten los cuentitos que se cuentan pero de profetas en adelante hay como mayor probabilidad histórica o sea son relatos por ejemplo la historia del rey David son historias que están como más son más probables en términos de historiografía o sea ya hablan de algo donde ya empiezan a haber testimonios que exceden la Biblia ¿cuál es el gran la forma más no me gusta usar esta palabra pero no encuentro otra la forma más seria de hacer historia no regirte por un único testimonio o sea el gran problema del pentateuco es que no hay otro libro por fuera de este que diga lo mismo que dice el pentateuco eso se llama monopolio mediático pero puesto acá o sea si solo la historia te la cuenta el pentateuco y es probable que no sea la historia ahora si la historia que te cuenta el pentateuco tenés otro libro que te cuenta algo parecido decís wow hay algún contralor cruzado entonces pudo haber sucedido y voy a armar quilombos con esto y digo en este sentido hay otros libros que cuentan lo que cuenta el pentateuco eso es lo más loco hay otros libros que cuentan lo que cuenta el pentateuco ¿saben qué libros? estoy como con problemas con el marcador ahí está ¿saben qué libros cuentan lo que cuenta el pentateuco? libros babilonios libros asirios libros egipcios libros caldeos donde empezás a encontrar que los dioses de los pueblos vecinos al pueblo hebreo se llamaban más o menos parecidos que las historias son todas las mismas que siempre hubo un paraíso claro en Asiria tenía otro nombre ¿sí? en Egipto digamos el por ejemplo no, no era Egipto en Persia en Asiria por ejemplo recuerden el inicio del Génesis en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desolada y sin forma y el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre la faz del abismo no, el Espíritu de Dios no y las tinieblas se esparcían sobre la faz del abismo la faz del abismo en hebreo abismo es Teom y en Caldea la diosa del abismo se llama Tiamat que tiene el mismo origen y tiene la misma función y tiene la misma homofonía ¿qué significa eso? que los relatos cosmogónicos eran los mismos en toda la zona entonces el control intertextual no es que existió Tiamat el control intertextual es que las creencias son las mismas lo que hace es quitarle excepcionalidad al texto y lo que quiere hacer el religioso es mostrar que acá está la verdad que es excepcional ahora cuando vos mostrás que todo lo que está escrito en el Génesis no es más que la interpretación propia de un pueblo que cree y piensa lo mismo que los pueblos vecinos pero de acuerdo a su lenguaje los cagaste porque los colocás en un lugar digamos más ¿no? de la diferencia específica de ese pueblo que está creyendo más o menos lo mismo miren todo está tres días de camello en ese entonces y cuando uno compara culturas y creencias son muy parecidas yo tengo un Génesis acá tengo dos yo trabajé con dos Génesis tengo uno este azul que está acá que es bilingüe está en hebreo y español que está buenísimo porque vienen este fue editado en su momento por estudiosos del mundo judío y está buenísimo el aparato crítico que tiene abajo donde de algún modo va explicando los diferentes relatos con sus distintas interpretaciones hasta que hace diez años salió este libro impresionante Génesis el autor no es Dios sino Daniel Colodenco que es un neumonólogo argentino muy copado que es médico y en los ratos de ocio se dedicó a estudiar y a traducir el Génesis y es tan grosso que aparte le cambió el nombre ¿vieron? ¿vieron? puso Génesis el origen de las diferencias como Duchamp cuando le cambia a la Mona Lisa la interviene y le cambia el título lo que hace este libro es increíble está el Génesis son 50 capítulos y abajo es el típico libro que tiene dos renglones y la nota a pie de página no sé si llega a ver pero es increíble miren esto es el primer renglón solo ¿ven? el primer renglón solo que dice cuando al comienzo Dios creó los cielos y la tierra ¿qué tengo para decir de eso? todo entonces así es todo el libro pero ¿qué hay ahí abajo? ¿qué hace Colodenco que vive en Buenos Aires amigo aparte? ¿qué hace? liga con los mitos vecinos se hace un análisis donde va enlazando bueno a ver esta misma idea ¿cómo la entendían los griegos? ¿cómo la entendían los caldeos? y entonces va contextualizando el texto y es fascinante lo que encontramos ahí entonces de estos de estos tres libros que conforman el Antiguo Testamento el Pentateuco que es el primero está dividido en cinco de los cinco el Génesis es el primero y cuenta la creación ¿cuál es la especificidad del Génesis que cuenta la creación del mundo? el Génesis tiene 50 capítulos del 1 al 11 está todo lo que ustedes saben y conocen como historias bíblicas tipos famosas está el Diluvio está Danieva Caín y Abel la Torre de Babel en esos 11 primeros del 12 al 50 cuenta la historia de los patriarcas que son tres en principio Abraham su hijo Isaac y uno de sus hijos que es Jacob o Jacob llamado Israel donde aparece ahí el nombre y después uno de los 12 hijos de Jacob que se llama José que es el que lo venden como esclavo y termina en Egipto y ahí viene todo el libro siguiente que es el éxodo el de la telenovela donde estando en Egipto se produce la liberación el desierto y todo eso en el Génesis entonces está dividido en estas dos mitades que no son proporcionales en la primera parte está la creación eso es lo que más le interesa a la filosofía ver qué tipo de digamos conceptos aparecen ahí extraños para el lenguaje filosófico para entender un poco digamos de qué modo se explica en este caso la creación y el origen de la realidad de la vida son las preguntas más originarias del 12 en adelante tiene también historias fascinantes les nombré el sacrificio de Isaac hay un montón para entender la cosa más ética si quieren o sea uno entiende más lo ético del 12 en adelante pero del 1 al 11 se engancha con todas estas historias así de narraciones del origen o del inicio del mundo vamos a darle una vuelta a alguna de ellas y vamos a hacer un análisis filosófico en este tiempo que nos queda vamos tomando algunas por ejemplo tomemos la primera el libro empieza con una frase que todo el mundo conoce que recién la dije que dice lo siguiente en el principio creo Dios los cielos y la tierra ese texto tiene una única interpretación bueno acá empieza todas las diferentes interpretaciones la traducción digamos digo voy a dar tres interpretaciones del inicio del génesis para qué para discutir la cuestión del origen el libro dice el libro empieza diciendo que empieza el libro dice en su comienzo que hay un comienzo el libro que es la revelación supuestamente de Dios o sea que todo el mundo está en el libro comienza con el comienzo hay una duplicidad obvia la primera palabra del libro la primera palabra del libro es en el principio o sea el mundo tiene un principio y el libro tiene un principio ¿quién tiene un principio? ¿el libro o el mundo? ¿quién es copia de quién? ¿el mundo del libro o el libro del mundo? porque lo que aparece en el comienzo del libro les digo es una palabra en hebreo que significa en el comienzo o en el principio que mal traducida está como génesis el libro se llama génesis en realidad en realidad el título es génesis kosmou de cosmos la creación del mundo ese nombre es un nombre griego que se le da muchísimos siglos después aparece creo que en el siglo 3 después de Cristo o sea muy alejado del tiempo en que fue escrito génesis significa creación origen origen ahora en hebreo miren que loco la palabra van a aprender una palabra en hebreo es berejit o berejit empieza con B el hebreo se escribe de derecha hacia izquierda es al revés ¿sabían? se escribe al revés de derecha hacia la izquierda y la B se escribe así o sea apunta para acá esto que digo puede ser la más grande pelotudez o puede ser lo que es marca un origen antes no hay nada y arranca con la B la B que es la segunda letra del abecedario la primera es muda en hebreo ustedes la conocen es Aleph como el cuento de Borges Aleph es una H muda Dios mudo ausente la segunda letra ya es nuestro mundo la B para allá y aparte para allá ¿no? como que direcciona la temporalidad terrenal y dice el libro en el comienzo que en el comienzo hay un comienzo en el comienzo dice entonces el Génesis creo Dios los cielos y la tierra pregunta filosófica obvia que nos tenemos que hacer ¿qué había antes? ¿qué había antes del libro? en el libro está todo ¿y antes del libro? nada porque si el libro es todo antes del libro no hay nada todo está en el libro bueno es una pelotudez decime algo que esté fuera del libro no, mirá yo estoy fuera del libro vos estás diciendo yo estoy fuera del libro lo estás diciendo es un texto estás adentro del libro ¿de qué libro? del libro ¿qué? de la Biblia que me regalaron en la casa no, no del libro llamalo la Biblia llamalo como quieras ¿hay algo fuera del libro? ¿hay algo fuera del texto? ¿hay algo fuera del lenguaje? todo está dentro del libro lo que no está en el libro no es nada es más Dios también está en el libro no, pero si Dios escribió el libro ¿quién dijo que Dios escribió el libro? ¿el libro? el libro dice que Dios escribió el libro se los juro por Dios que es en el libro donde Dios dice que Él escribió el libro o sea al final el mundo es un plato sobre tres elefantes sobre dos tortugas ahora ¿qué había antes? nada ¿qué es la nada? podemos pensar una nada absoluta previa a la creación del mundo porque esta tradición nos quiere hacer creer que hay un principio nos quiere hacer creer que hay un principio porque el libro podría haber dicho desde siempre la cosa viene viniendo y un día Dios que es eterno o sea que viene desde siempre estaba al pedo y dijo hagamos el mundo porque aparte Dios habla en plural está bueno también hagamos al ser humano dice por ejemplo pero no en una de las tres interpretaciones posibles hay un principio en el principio creó Dios y entonces creó Dios los cielos y la tierra o sea tenés una respuesta rápida ¿qué hubo antes del principio? Dios pero el libro no dice antes del principio estaba Dios y Dios instaló no dice Dios creó el principio dice que en el principio creó Dios pero primero está en el principio el libro podría haber empezado con la palabra Dios Dios en el principio no empieza en el principio como si el principio fuese anterior a Dios les quiero decir algo perdón que desordene porque estamos metidos en esto pero ustedes tienen me olvide algo ustedes tienen el texto bíblico tienen el texto del génesis que es un texto canonizado en un momento hay un montón de relatos que son del génesis pero que los que deciden como pasa en la iglesia pasa en todas las iglesias se decidió cuál queda adentro y cuál queda afuera entonces el libro tiene muchos cortes y está amalgamado se nota que fue escrito en momentos distintos hay contradicciones pasa de todo lo más interesante del libro no pasa en el libro pasa acá en las interpretaciones que hacemos del libro la riqueza del génesis son todas las interpretaciones históricas que se hicieron sobre el génesis ¿cuántas se hicieron? millones piensen que esto es un libro ancestral imagínense la cantidad de interpretaciones que han sido hechas bueno para colmo la tradición bueno la tradición cristiana las ha de algún modo sistematizado en un corpus doctrinario por ejemplo hay un autor que se dedicó a agarrar al génesis renglón por renglón y comentar qué carajo quería decir que agarró e imponer su interpretación San Agustín pero como Agustín tienen 200 Filón Tertuliano Josefo toman el génesis y lo analizan la tradición judía es peor todavía porque ordenó los comentarios que durante 10 siglos hicieron los grandes sabios de estos textos ordenó los comentarios 10 siglos todos los comentarios que había y aparte caso único en la historia dejaron por escrito las interpretaciones vencedoras y las derrotadas vos lees y decís a ver sobre Adán y Eva qué interpretaciones hay mira la que venció fue esta las derrotadas son estas y ahí te enterás de lo que no te tenés que enterar ese corpus escrito de interpretaciones varias sobre el texto se llama por ahí lo escucharon nombrar Talmud que para que sepan es el libro más incinerado de la historia o sea en la persecución al judío porque claramente el cristiano no va a quemar la Biblia va a quemar el Talmud que es la interpretación propia del judío sobre la Biblia fue el libro más perseguido de la historia y al mismo es un librarazo es un es para el que le gusta esto como a mí y a los que nos copa esto las interpretaciones que ahí aparecen que se despliegan son fascinantes vuelvo entonces por ejemplo estas tres que yo estoy diciendo son parte de las que aparecen hubo comienzo no hubo comienzo que hubo antes del comienzo gente hay dos interpretaciones no hay más la primera creatio ex nihilo creatio ex nihilo o sea Dios creó al mundo desde la nada hay que aceptar esto que es inaceptable a nuestra lógica no había nada y de la nada hubo algo en el principio ese salto de la nada al ser instala el ser luego bueno todo se reproduce pero hay un principio y antes del principio no había nada ni siquiera Dios agujero laguna y Dios estaba entonces no es cierto que no había nada bueno estaba Dios que es nada para nuestra concepción esa es la interpretación uno interpretación dos es imposible lógicamente que de la nada salga algo de la nada nada sale dice una frase medieval entonces no es es imposible el salto de la nada al ser ni Dios puede de la nada crear algo gran problema lógico teológico para Dios que si Dios es omnipotente porque Dios no puede romper las reglas de la lógica según la interpretación una puede por eso de la nada crea según la interpretación dos no y que había antes había que había ser universo pero cuando empezó el universo interpretación dos nunca ni en pedo me banco esa respuesta dice uno decime cuál fue el principio todo empieza todo termina respuesta si vos ves que todo empieza y todo termina no seas tan pelotudo de pensar que el todo empieza y termina lo que estás haciendo es extrapolando lo finito a lo infinito o sea que todo lo que te rodee empieza y termine no significa que el todo empieza y termina estás antropomorfizando el universo es desde siempre porque es una totalidad si hay una totalidad no empieza si empieza es porque no es una totalidad porque hubo un tiempo donde no había entonces no es totalidad hay que cambiar el esquema lineal con el que pensamos el mundo basta de pensar el tiempo en términos lineales hay un momento en que empezó empezó el partido empezó Tinelli empezó que empezó el mundo empezó y terminó claro uno nace para morir cree que todo nace para morir no bajemos un cambio desantropomorfizemos sería la idea tengo ah, sí interpretemos esto es un borrador es difícil interpretarlo como tal vamos a hacer el claro porque es un borrador porque borra listo se acabó toda discusión el texto dice Bereshit en el principio o en el comienzo segunda interpretación que vale gramaticalmente cuando en el principio Dios estaba creando los cielos y la tierra y la tierra estaba desolada y sin forma y la oscuridad yacía sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre las aguas ahí en ese momento ahí empieza Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo esas son las primeras tres versículos del Génesis corremos y esto vale gramaticalmente corremos el sujeto e incorporamos la idea de que el mundo viene siendo no es que hay un principio o sea el mundo venía siendo con Dios el cielo la tierra la faz del abismo las aguas todo el quilombo anárquico y desordenador en un momento vino Dios y dijo bueno hasta acá a ver que empiece hágase la luz y se ordenó que hace la luz ordena es más todo lo que decía antes era bardo en el principio cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra y la tierra estaba sin forma desordenada o sea todo mezclado todo mezclado la faz del abismo con la oscuridad el Espíritu de Dios revoloteando dice el texto sobre las aguas ahí Dios dijo che orden orden y progreso suc hágase la luz segunda interpretación más copada por lo menos nos saca de la lineal que es en el principio vino Dios creó y antes no sé pum pam la tercera esta es la que a mí más me gusta se la debemos al zoar que es el zoar es ya les había contado es un estudio cabalístico de la cabalística española del siglo XIII como mierda entra España en todo esto les cuento en España saben que el mundo árabe en un momento alcanza España y España es un ejemplo de convivencia de tres culturas el mundo español previo a digamos al siglo XV era un espacio siglo X XI XII XIII incluso XIV donde convivían árabes judíos y católicos pacíficamente y compartiendo ideas la filosofía más rica de la época nace ahí grandes autores es fascinante lo que se provoca en ese momento y ahí se escribe el zoar hay muchos judíos que vivían en España que después son expulsados por los reyes católicos en 1492 y que conforman por ahí alguno escuchó lo que se llama la cultura sefaradí porque sefarad en hebreo significa España que se diferencia de la otra parte que viene más de Rusia de Polonia etc. en el zoar dice esto Dios es innombrable ¿está claro? basta cortémosla con Dios porque si lo nombramos a Dios Dios no es Dios bueno explícame entonces el origen del origen la escritura del Génesis en el principio creó creó los cielos y la tierra bla 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 dice el zoar Dios es innombrable inescribible e imposible por lo tanto su presencia es desde la ausencia ¿dónde está Dios? acá en el principio creó a Dios o sea al modo en que nosotros podemos entender qué carajo es Dios o sea Dios para nosotros o sea su máscara para el ser humano su nombre para nosotros los cielos y la tierra bla 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 y todo el Génesis hay un único momento en todo el libro donde aparece de verdad Dios en este silencio dice el zoar ¿es verdad o no? me chupa un huevo está buenísimo eso me puede o sea en el principio y da da gramaticalmente la estructura para que uno vea ahí un sujeto tácito donde claramente ese sujeto tácito nos está explicitando que Dios no es Dios sino la creación de para nosotros ¿está bien? vamos a aprovechar el tiempo cada uno de los relatos que aparecen son fascinantes todo lo que empieza a aparecer yo les digo cosas para tomar en cuenta dice que la tierra estaba desolada y sin forma es muy interesante pensar como la biblia dice que primero fue el caos y que del caos viene el orden y no al revés nosotros solemos pensar que el mundo vino ordenado y en este libro que es el libro si quieren más dogmatizado a lo largo de la historia en el origen en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba sin forma y sin orden después se hizo la luz y se empezó a ordenar pero entonces es más originario del ser humano el quilombo que el ordenamiento ¿no? o si quieren para decirlo peor el orden no es natural el orden viene a establecer figuras o disposiciones que no remiten a lo que míticamente es la creación ahora en el mundo griego de la filosofía estaba pasando lo mismo a tres días de camello Anaximandro en Mileto que aparte Mileto es Turquía asiática se preguntaba ¿cuál es el origen de todas las cosas? ¿saben qué decía? el caos indefinido y de allí van proveniendo las formas que van cayendo estructurándose de manera ontológica o sea van cobrando entidad entonces hay una idea circulando en ese momento se supone que el siglo de Anaximandro es el siglo donde se va consolidando la primera escritura del Antiguo Testamento la de Babilonia en esa época estaban los hebreos en Babilonia en un exilio y se supone que ahí es donde se empieza a establecer la primera versión del texto escrito o sea que está todo cercano y la idea es esa luego ¿vieron ese teom que les dije que es Tiamat que es el abismo? Tiamat es mujer quiero que sepan que hay toda una tradición feminista que toma la figura del abismo del teom que en hebreo teom es femenino la palabra la toma como la idea de que hay una matriz originaria que remite a la figura femenina como vacío creador no no solo porque hay dioses de pueblos vecinos que son mujeres sino porque la misma idea del abismo donde de algún modo de donde empieza a surgir todo supone para decirlo así una metáfora de lo vientral como es una especie de vientre del universo de donde va surgiendo todo lectura que es de algún modo soterrada desterrada hay un autor que se llama John D. Caputo John Caputo que es un deconstruccionista teológico norteamericano fascinante la editorial Prometeo le tradujo hace tres años un libro llamado La debilidad de Dios ahí tiene un capítulo entero sobre el feminismo posteológico y la idea de Theon al que le interesa este abordaje que estoy haciendo yo y le gusta parte de con el antiguo hacerlo con el nuevo busque ese libro va agarrando todos así versículos y le va encontrando esta vuelta tipo insólita desde la filosofía para tener una interpretación distinta John Caputo la debilidad de Dios luego el tema del lenguaje ya lo dije bueno Dios pasemos entonces a Adanieva que es diría de las historias que tenemos acá tenemos en los primeros once capítulos Adanieva el paraíso gran tema el paraíso digamos si estaban desnudos no estaban desnudos la manzana la serpiente todo lo que hay ahí el fraticidio luego de Caín y Abel luego tenemos una parte no puedo dejar de leerles esto porque es impresionante todo está ligado con todo porque lo que tiene el libro es como mucha organicidad lógica en eso es como los griegos van explicando la creación que sucede en seis días es digamos tiene dos o tres cagadas si quieren lógicas que por ejemplo habla de la noche y el día y todavía no habían sido creados el sol y la luna y después dice bueno y el sol y la luna fueron creados para que sirvan para diferenciar la noche del día pero antes dijo noche y día bueno no importa se supone que Dios sabe cuando es la noche y el día y no necesita pero en Génesis 6 de repente pega un pega un salto empieza a contar la historia de Noé pasan un montón de generaciones o sea ya tenemos lo de Adán y Eva los echan del paraíso Caín y Abel y Adán y Eva tienen un tercer hijo ¿sabían no? ¿cómo se llama? Seth y se supone que tuvieron hijas porque tuvieron que nada ahí empiezan a nacer hijos a rolete y aparecen unas mujeres pero que no está no está escrito acá no significa que no estén ¿no? este porque la descendencia continúa bueno y entonces empieza la descendencia de Seth y en un momento llega a la historia de Noé pero para introducirlo en la historia de Noé dice esto inicio del capítulo 6 revísenlo hoy a la noche aconteció cuando comenzó el ser humano a multiplicarse sobre la faz de la tierra que le habían nacido hijas mujeres al ser humano ¿sí? y entonces vieron los hijos de Dios no se sabe de dónde viene porque dice vieron los hijos de Dios a las hijas del hombre epa de repente hay hay como dos este dos facciones porque los hijos de Dios uno dice los humanos no el texto dice vieron los hijos de Dios a las hijas del hombre que eran bellas y las tomaron para ellos de todas las que preferían dijo Dios no sé qué no sé qué no sé qué ¿no? los castigó por hacer quilombo y los redujo a que vivan solo 120 años y ahí en el versículo 4 de la nada dice esto lo digo primero uso la palabra en hebreo y la traduzco los nefilim estaban en la tierra en aquellos días punto la biblia castellana lo traduce como los gigantes algunos los traducen como los titanes los nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después de esto cuando los hijos de Dios cohabitaban cohabitaban es garche en el en la biblia con las hijas del hombre y les parían hijos evidentemente ellos eran los nefilim los héroes de antaño hombres de renombre nunca más aparecen de la nada aparece esto escrito en génesis 6 4 hay toda una tradición que dice que eran extraterrestres porque escúchenme nefilim en hebreo significa caídos del cielo muchos tomaron esta frase para hablar de los ángeles caídos y la llevaron para una cosa más demoníaca pero es insólito porque digamos está muy cuidado el texto y esto aparece ahí suelto no estoy inventando digo hay 3000 años de gente que se perturba por la existencia de estos gigantes que aparte eran gigantes y este vamos a hablar en serio el libro remite a historias del pasado historias que van llegando de generación en generación alguien le contaban la historia de estos cucos pero la historia tiene un asidero o sea significa que en algún momento digo todas estas historias por más inventadas que uno las quiera se inventan a partir de algo entonces obviamente podés exagerar y decir gigantes y no son gigantes son tipos altos puede ser puede ser que haya habido una tribu donde los chabones eran un poco más robustos y entonces en todo este juego del lenguaje terminaron convertidos en los nefilim y alguien contó el cuento de los nefilim y los gigantes extraterrestres y todo el mundo quedó enganchado con esta idea de ahora evidentemente hay un origen de algo de una experiencia o de un loco que se comió un hongo y vio nefilim o de o de un pueblo con hombres más robustos que generó esta pero algo hubo o sea yo no creo digo uno puede hacer una sociología de la literatura esto es entender qué sucedía en el momento en que se fue escribiendo este texto y entonces en la locura total obviamente como no hay verdad uno dice puede ser una tribu pero bueno dale un 1% a que bajó una nave porque por ahí bajó yo qué sé de algún lado ¿no? el mito surge esto digo ahora es increíble porque quedó ahí el libro tiene un montón hay en en Génesis 4 por ejemplo nunca pensé dar una clase citando versículos de la Biblia ¿viste mamá que al final me mandaste una escuela religiosa y terminé leyendo esto? siempre ganan todos aplauden porque les pasa lo mismo está ahí Caín que lo odia Abel que lo está a punto de matar entonces dice ciertamente si has de hacer el bien le dice Dios a Caín terguirás mas si no hicieres el bien el pecado yace a la puerta hacia ti dirige su deseo mas tú lo habrás de dominar bien dijo dice el texto dijo Caín a Abel su hermano punto y ocurrió que al estar o sea dice así dijo Caín a Abel su hermano y no dice lo que le dijo o sea se la comieron el editor ¿no? un típico error de diario ahora quedó así entonces uno lee el aparato crítico no quiero decir nada pero digo este nuestra acá dice el aparato crítico que está abajo probablemente dice esto nuestra traducción inserta con toda intención puntos suspensivos en esta oración incompleta pues faltarían las palabras que dijo Caín a Abel probablemente porque eran carentes de sentido belicosas y segúrame o sea el chabón da por supuesto no puede decir no o sea se quedó dormido mientras escribió o alguien se equivocó o sea pero esta es la historia de nuestra cultura o sea alguien entonces interpreta un error de escritura como que Caín lo que le dijo a Abel fue tan grosero que por eso queda sin escribir es genial ahora esto pasa con los diarios esto pasa con nuestro día a día ¿no? me parece que es interesante vislumbrarlo de ese modo bueno Adán y Eva y se nos fue la clase pero Adán y Eva para entender esto obviamente a Eva la crean en un momento terrible que es que Adán parece que no soportaba estar solo ¿no? pero lo que hay que entender es esto hay dos creaciones del hombre en la Biblia hay dos en el Génesis en Génesis 1 dice Dios creó al ser humano macho y hembra los creó Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza macho y hembra los creó interesante eso significa que Dios era andrógino porque si Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza macho y hembra esto es que Dios también es hembra Tavián también es hembra interesante pensar esa dualidad unificada en Génesis 2 cambia el relato todo el mundo dice que Génesis 1 lo escribió tiene como un origen y Génesis 2 tiene otro y después lo juntaron en Génesis 2 en el Nuevo Testamento lo que está más ordenado es que vos tenés el Evangelio según Mateo según Lucas según Marcos y los tenés separados acá es como que los tenés juntos entonces es más difícil entrever las distintas interpretaciones dice en Génesis 2 Dios tomó del barro formó a un hombre Adán Adán viene de Adán que en hebreo es tierra y de la tierra formó a este chabón que somos nosotros le metió hálito de vida por las narinas un pase de de vida y entonces tuvo vida y Adán fue el primer ser humano ahora ya ese Adán es macho y en un momento llegamos a una de las partes digamos más tremendas que no es bueno que el hombre esté solo que Adán esté solo y entonces lo que pide es ayuda en realidad lo voy a leer no puedo no leer esto pide ayuda estoy en Génesis 2 7 en Génesis 2 7 dice formó Dios al ser humano del polvo de la tierra le insufló en sus nares alito de vida y se convirtió Adán en un ser viviente pero en un momento Génesis 2 18 dice dijo Dios dijo Dios no es bueno que el hombre esté solo Dios dice eso haré para él una ayuda haré para él una ayuda haré para él una ayuda frente a él no es bueno que esté solo le haré una ayuda no es bueno que esté solo para qué le haré una ayuda para qué todo es sexual parece que no pero en el fondo digamos no lo digo yo todo el aparato crítico te dice acá hay mucha presencia sexual por ejemplo entonces voy a dar el ejemplo Génesis 2 18 dijo Dios no es bueno que el hombre esté solo haré para él una ayuda frente a él teta tet 19 entonces ¿qué hizo? uno dice bueno formó a Eva no dice esto formó Dios desde la tierra a todo animal del campo y a toda ave del cielo y se los trajo al hombre para ver cómo lo denominaría y así como denominare el hombre a los animales vivientes ese sería su nombre hay un juego permanente en la Biblia entre conocer nombrar y garchar siempre es como que no es bueno que el hombre esté solo entonces quiero estar con alguien ok ¿a quién le trajo Dios primero a Adán? a los animales denominó el hombre con nombres a todos los animales se fue pasando uno por uno y a las aves del cielo y a todas las fieras del campo miren eh no miento como termina pero en cuanto al hombre no encontró ayuda frente a él o sea pasó por todos los animales y obvio que no iba a encontrar ayuda porque no da no da es interesante el lugar de la lejanía de la extrañeza ahí ¿no? o sea ¿con quién estás? ¿estás con alguien tan extraño? vamos a salvarlo al texto ¿estás con alguien tan extraño? ¿podés estar con las fieras del campo? no tampoco podés estar con vos mismo no es bueno que el hombre esté solo ¿con quién estoy? entonces ¿qué hace el texto? dice ahí ahí 22 Génesis 2 22 ¿recuerdan que dijo no es bueno que esté solo que el hombre esté solo en el 18 pasó el 19 y el 20 que es donde pasaron todos los animales y en el 22 dice modeló Dios el costado que había tomado del hombre y formó la mujer y se la condujo hasta el hombre y ahí el hombre dijo esta vez sí ¿por qué? porque es hueso de mi hueso y carne de mi carne o sea ahora sí porque es extraño es extraña la mujer a mí pero tiene algo mío o sea no puedo estar con alguien que no tenga nada que ver ni puedo estar conmigo mismo tengo que estar con alguien que sea al mismo tiempo semejante y diferente y entonces uno puede interpretar como este origen en la búsqueda de eso el problema es el siguiente y termino con esto me dan tres minutos el problema es el siguiente es que la tradición no bíblica la tradición oral dice y hay textos incluso escritos que hubo una primera esposa de Adán que no era Eva ¿saben cómo se llamaba? Lilith Lilith es la que aparece en el texto cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza macho y hembra los creó al macho lo llamó Adán que es tierra y ella Adama que es la conjugación femenina que es Lilith ese es el nombre era colorada era pelirroja porque era del color de la tierra pero Lilith era igual a Adán no era una costilla no era subsidiaria ni complementaria era igual entonces ¿qué hacía Lilith? lo prepiaba Adán Adán le decía quiero hacer esto y Lilith decía no y sobre todo cuenta la tradición lo pueden encontrar lo googlean y lo van a ver que Adán le gustaba garchar siempre del mismo modo él arriba y ella abajo y ella estaba recontrapodrida de la misma pose porque ella disfrutaba dice el texto el sexo y entonces Adán se pudrió de que Lilith siempre estuviese sin ganas y molestándolo desafiándolo y le pidió a Dios que se la saque de encima y que le entregue otra mujer Dios la echa a Lilith y Lilith se va al mar rojo donde se encuentra con los nefilim con los ángeles caídos y ¿qué hace? coge ¿con quién? con todos ¿cómo la pasa? bárbaro tiene muchos hijos posta en paralelo aparece la historia de Eva pero claro como Eva es parte de Adán Adán se pudre de Eva rápidamente y viendo que Lilith estaba fulgurante le dice a Dios quiero que vuelva un clásico ¿no? de los hombres quiero que vuelva y entonces y entonces Dios manda tres ángeles para convencerla de que vuelva y Lilith dice no ahora no ni en pedo me quedo con los nefilim y entonces los ángeles le dicen vas a ser castigada Lilith dice no me importa y los ángeles exterminan a todos los hijos de Lilith Lilith queda muy traumada y en venganza decide tomarse la vida de los niños recién nacidos por eso así explica la tradición judía medieval la muerte súbita de los bebés era Lilith que andaba por ahí está por ahí siempre girando vengándose de estos tres ángeles que tienen tres nombres con S que no me acuerdo ahora y por eso se les ponía una medalla a los bebés para que Lilith no los atacara con las iniciales de estos tres es muy interesante la historia de Lilith porque marca otra relación hubiese sido otra historia si la que hubiese sobrevivido como esposa de Adán hubiese sido Lilith y no Eva pero bueno la historia la escriben los que ganan pero eso significa que hay otra historia muchísimas gracias a todos gracias aplausos 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 aplausos